¡Ay! Desearía encontrar las pruebas secretas del alcalde que esconde Josephine. Podría exponer este escándalo. Ajá, de eso se habla en un velorio. Yo no me rendiré, pues cada pista yo seguiré. En sus ojos puedo ver que lo que ella oculta es importante. Yo sigo mi intuición, también mi corazón. Aunque tal vez yo falle otra vez. ¡Oh! Éxito pueda tener y quiero ya gritarlo. ¡Sí! La última pieza hallar y quiero ya gritarlo. ¡Sí! Y descubrir la verdad, yo lo puedo presentir. Muy cerca estoy, lo siento así. No te rindas. Cerca estás tú, no te rindas. Seguiré husmeando, nadie podrá detenerme. Al menos intenta husmear con respeto y no sonrías tanto.